¿Para quién veló mis sueños? Para quien me dio la vida, para la que sin pedirlo, todo da y nada obliga, para la mejor del mundo, para mi madre querida. Esta canción inspirada en el amor que me brinda. Dulces palabras de amor expreso en esta canción. Cual luminaria preciosa ella es un rayo de sol. ¿Para quién cada mañana me regala su sonrisa? E impaciente me espera al retornar cada día. ¿Para quién sueña conmigo compartiendo mis anhelos? Sufre y llora a mi lado para mi madre querida. Dulces palabras de amor expreso en esta canción. Cual luminaria preciosa ella es un rayo de sol. Madrecita querida, bello regalo de Dios, gracias por la vida y por tu inmenso amor. 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 CC por Antarctica Films Argentina